22.50, último bloque de Panorama Tucumano y estamos con la sección Hashtag Tucumán con Matías Aguad. ¿Cómo estás Matías? Buenas noches. Muy bien vos, buenas noches. Muy bien, muy bien. Preocupado, creo que ha sido un programa duro, un programa difícil, un programa donde hemos ido reflexionando sobre algo que creo que tanto a vos como a mí, que somos fanáticos del fútbol, nos entristece, y que sin duda también nos hace reflexionar como lo decían, lo hemos dicho a lo largo del programa, que es grave que se naturalice la violencia en el fútbol y que tal vez ese sea el punto de partida. Pero bueno, a ver si lográs vos cambiar el clima de este programa. Bueno, a ver, tenemos algo relacionado a eso que estuvo viralizándose por Twitter y tiene que ver con un grito de gol de este partido, el único gol que hubo. Volvemos a la cancha, digamos, pero con otra mirada. Volvemos a la cancha, pero a ver en este caso el partido y la pasión. En este caso los familiares de Juan Militello, el delantero de 23 años de San Martín, que hizo el gol. Quiero que escuches, que mires, pero que sobre todo escuches este video que se hizo viral en Twitter y después te contamos un poquito más de quiénes son las personas. ¡Sí! 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 Caras de tensión, las manos poniéndose las manos en la cabeza, agarrándose la cara y finalmente el grito este, fantástico, ¿no? Realmente muy bueno, Matías, muy bueno. Impresionante. Este video fue grabado en Luján, provincia de Buenos Aires. No lo debe haber visto nadie, pero... ¿o no? Mucha gente en Twitter lo vio, pero lo que no vieron es el testimonio de los familiares de Militello, que, a ver, para poner en contexto, es el delantero de San Martín y que tiene... A ver, un paso empezó en defensa y justicia. Estuvimos consultando con nuestro compañero de la Gaceta, Bruno Farano, que lo tiene ahí al dato más claro. Mira, en este torneo hizo 12 goles en 29 partidos y está a dos del que tiene más goles en el torneo nacional. O sea que viene bastante bien en este caso. Perdón, ¿y la familia no estaba en Tucumán? ¿Estaba en Buenos Aires? No, no, en Luján, provincia de Buenos Aires. Luján. Exactamente. Él surgió en defensa y justicia, después se fue a talleres de remedio de escalada, le fue muy bien, metió 11 goles en 33 partidos y volvió a defensa y justicia y después vino a préstamo a San Martín, que es donde está ahora. Hizo este golazo. Nosotros hablamos con los familiares que tienen, hay que decirlo, muy buena onda, muy buena energía, muy buena predisposición. De hecho... Y buena garganta. Exactamente, les costó enviar el material porque se grabaron tantos, todos querían aparecer, pero bueno, en definitiva la decisión final fue que hable una de las tías en representación de todos los familiares de Juan Militello que nos cuentan cómo es acompañar a la distancia a un familiar futbolista. Fantástico. Cada partido es una experiencia hermosa porque desde temprano estamos planificando dónde nos juntamos, qué comemos, dónde lo miramos. En mi casa se respira fútbol. Cuando se pierde también nos ponemos mal, seguimos alentando y cuando se gana nos ponemos muy felices, más si es con gol de Juan. Nosotros tenemos puesta la camiseta de Juan, del equipo que vaya Juan. Así que hoy nos toca tener la de San Martín y desde donde podemos estamos. Con un mensaje, con una llamada y bueno, con una foto o con este video que fue muy gracioso, que no fue armado, que es natural, así somos, esta es la familia que somos y también estamos orgullosos de eso porque amamos esto. Muy bueno. La verdad es que es la otra cara, la parte de la cara de la familia, o sea, es la tribuna particular de cada jugador. Muy bueno, muy lindo testimonio además. Sí, muy fuerte y además pensar que todo esto sucedió en el mismo partido al que estuvimos hablando hace minutos, ¿no? No hablemos de eso. Muy fuerte. Pero bueno, nos hablemos de eso. Vamos, si te parece, a otra historia de redes sociales. Vamos otra. En este caso, una historia que despertó la solidaridad por parte de los tucumanos que en cuatro días recaudaron más de un millón de pesos por un chico que se llama Juan.